Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante. Los cuerpos de cuatro personas fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad San Vicente del municipio de Irapuato. Hace menos de una semana, otra fosa se encontró en el poblado de San Antonio el Rico, ubicado en la misma zona de este municipio. Trascendió que el hallazgo ocurrió ayer martes y una vez confirmado por elementos de la policía municipal, el área fue delimitada. Se trataría de dos hombres y dos mujeres cuyos restos estaban enterrados. Los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado serán vigilados a través de bodycamps para evitar que incurran en actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones. Así lo anunció el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien explicó que en un inicio se tendrán 420 cámaras que los agentes portarán cuando se encuentren en sus funciones. El mandatario estatal aseguró que no habrá cabida para actos de corrupción por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En medio de la situación por la que atraviesa la Universidad de Guanajuato tras el movimiento estudiantil, motivado en gran medida por los casos de acoso y hostigamiento sexual, la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, mejor conocida como Astaúg, pretende sancionar con seis meses de suspensión a quienes denuncien estos actos. Así lo denunciaron integrantes de la planilla Oro que contendieron en el pasado proceso electoral del Astaúg, quienes además acusaron a Víctor Jiménez de aprovechar el paro estudiantil para hacer por debajo del agua modificaciones a los estatutos del sindicato a la medida y a espalda de los sindicalizados. Continúen pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.